Sonia Crespo 1.33 minutos de este martes 19 de septiembre y ya saben que esta música nos dice que vamos a hablar con Luis Alberto Jiménez en Cultura de Cine. ¿Qué tal Luis Alberto? Hola, buenos días, aquí estamos. Hoy vamos a hablar no de cowboys e indios, ¿no? Hoy vamos a hablar de algo también muy mítico en el cine. Muy mítico en el cine, porque yo creo que... No creí yo que hubiera tantos actores que se han disfrazado o se han vestido de mujer en la historia del cine porque nos quedan para otras dos entregas, por lo menos. Y además, además de ser muy común, ha dejado grandes papeles en el cine que a priori, bueno, pues un actor haciendo de mujer... No, en algunos no pega para nada. Bueno, pues sí. Y sobre todo hay uno que yo no me lo esperaba cuando encontré que hizo un papel de travesti, no me lo esperaba y cuando vi la foto, claro, es de hace muchos años, ya lo hablaremos ahora. Eso lo vas a hablar cuando lleguemos, porque si no me lo vas a decir, me tienes que dejar. Ahora lo haremos. Y también quería hacer, ya que hacemos actores disfrazados de mujeres, vestidos de mujeres, quiero hacer actrices disfrazadas de hombres, pero ahí casi no he encontrado, hay muy poquitas. Entonces buscaré alguna más y para cuando tengamos otro día que podamos hablar, también, porque no hay tantas como hombres. Es más difícil hacer el papel de inverso. Bueno, Dustin Hoffman, por ejemplo, es uno de los grandes nombres. Uno de los grandes típicos y típicos de este travestismo, podríamos decir, que hizo la película Tutsi en 1982 y trata de un actor que no encuentra trabajo, por lo que decide vestirse de mujer para así poder trabajar en el mundo cinematográfico y artístico. Y a partir de ese momento, por las circunstancias, tiene un éxito importante, todo el mundo le quiere contratar, pero claro, ya estamos con los enredos, con los giros de doble sentido, que a un hombre le gusta mucho, cuando está vestido de mujer y cuando no está vestido de mujer no le cae bien. Pues así es una película agradable, divertida y que podemos pasar un rato muy bueno con ella, con la actriz Jessica Lange como compañera de reparto. Aquí viene, ahora vas a preguntarme. Es que te iba a decir, digo, no sé por qué, yo creo que va a ser este, el que te ha sorprendido, porque a mí también me ha sorprendido saber que uno de los guapos, George Clooney, también se ha puesto tacón. Hizo tacones, se puso tacones, se puso un top, como los ponéis vosotras quizá en verano, se puso, bueno, de todo, con peluca por supuesto, y en la película La cosecha de 1992 hizo un papel de un travesti, en esa película para mí no era conocida, yo no la conocía, no sabía nada de ello, y cuando lo encontré me pareció curioso y por eso quería traerlo aquí. Es su tercera película, hay que decir que todavía no estaba empezando, por eso yo creo que aceptaba papeles que mucha gente, pues a día de hoy, él quizá no hubiera aceptado o no lo hubiera... Bueno, como vemos, son papeles de hombres vestidos de mujer, a veces pues en tono jocoso, de humor, pues como Tucci o del siguiente que vamos a hablar, otras veces, bueno, pues interpretando el papel de un travesti en este caso, y como tal, bueno, pues vestiéndose de mujer. Digo también de humor, porque yo creo que casi todos nos vienen a la cabeza cuando hablamos de este tema, Robin Williams. Robin Williams, en Señora Doofire, una película también muy divertida, y aquí ocurre, parecido a lo que ocurría a Dustin Hoffman, que es un padre divorciado, se hace pasar por mujer para poder ver a sus hijos, porque está con su mujer que hace Sally Phil, están divorciados y ella no les deja ver a los niños. Entonces, para verlos de alguna manera, pues se disfraza de mujer y así los empieza a cuidar, es como una especie de ama de llaves, que por cierto, ahora en televisión hay una serie que hace Carlos Santos, al que entrevistamos aquí en este espacio, cuando ganó el Goya por hacer de Luis Roldán en el cine, y lo hace él, y a mí me recuerda muchísimo a esta película de Señora Doofire. Bueno, el tamaño no importa a la hora de vestirse de mujer, porque imagínense, Arnold Schwarzenegger... Otros que tampoco me he imaginado. Yo vi la película en su día. Pero la había borrado de... La había borrado de mi mente porque no... Es una película que, claro, es totalmente... Y no hay ilusión. Es un científico que hace Arnold Schwarzenegger que... Es Junior, que no hemos dicho el título. Ah, perdón, efectivamente, Junior, que es un doctor que inventa un suero para ayudar a quedarse embarazadas a las mujeres. Entonces, por unas circunstancias, lo prueba en sí mismo y se queda embarazado. Arnold Schwarzenegger se queda embarazado. Entonces, a partir de esa locura, ya viene una película, pues claro, es un enredo total. Y aquí en esta película están Danny DeVito y Emma Thompson. Son dos grandes actores también de Hollywood que están con él haciéndonos pasar un rato agradable. Y ahí, en una de las escenas, se tiene que vestir de mujer para poder entrar en un centro donde están siguiendo los embarazos de las mujeres para que a él también le sigan el embarazo. Pero como era un hombre, no podía. Entonces tuvo que disfrazarse de mujer. Bueno, algunos son reincidentes, ¿eh? Es el caso de Eddie Murphy. Sí, sí. A Eddie Murphy parece que le gusta mucho vestirse de mujer. Y entonces, en dos de sus películas, en El profesor chiflado de 1996 y en Norbit de 2007, se ha disfrazado de mujer. La primera es un remake de la película de Jerry Lewis, El profesor chiflado del mismo nombre, en el que Eddie Murphy hace seis papeles diferentes en la película. Y algunas veces los seis están en la escena. Claro, eso digitalmente, me imagino que ahora se puede hacer fácilmente. Entonces, él hace seis papeles. Entre ellos, hace dos mujeres, la madre y la abuela del protagonista. ¿Y en Norbit? ¿A quién interpretamos? En Norbit hace tres personajes. Le gusta hacer varios personajes. Hace el protagonista, hace la novia del protagonista y hace un señor que es de origen asiático. Hace esos tres papeles. Yo me preguntaba siempre, Norbit no la he visto. Yo me he preguntado siempre en la película Norbit, cómo haría él, que hace el papel de él y de la novia, cuando se van a dar un beso. No, de la magia del cielo. No preguntes más. Eso es una cosa curiosísima. Adam Sabler también. Jackie Gill en 2011. También se vistió de mujer en esta película. Hace de dos hermanos, Jack, el hombre, y de Jill, la mujer, que deben convivir en las fiestas de Navidad. Lo que ocurre es que los dos hermanos no se llevan muy bien. Y entonces vienen todos los problemas, todos los enfrentamientos que ocurren cuando alguien no se lleva bien. Hemos hablado de actores que han interpretado en varias ocasiones el papel de vestidos de mujer, pero también hay películas con varios actores a la vez vestidos de mujer, la más conocida. Y vamos a empezar por la más conocida, como dices tú, Con faldas y a lo loco, del año 1959, en el que Tony Curtis y Jack Lemmon traspresencian un asesinato durante la ley seca de los Estados Unidos y para que la mafia no los vaya tras ellos y los mate, pues deciden vestirse de mujer para tocar en una orquesta de señoritas. Ellos son músicos, entonces, claro, ellos se integran en la banda de las chicas y comienzan una serie de aventuras divertidísimas, sobre todo Tony Curtis con Marilyn Monroe, que es la partener de la película, y luego Jack Lemmon con un millonario que está enamorado totalmente de él y que va toda la película detrás de él para conseguir que se case con él. Y si te parece, vamos a escuchar un corte, pero antes me gustaría aclarar que el corte que vamos a escuchar de esta película, con faldas y a lo loco, se desarrolla en el tren. Tony Curtis está vestido de mujer y están todas en camisón porque van en un coche cama. Entonces se junta con Marilyn Monroe en la litera donde está Marilyn y a partir de ese momento es una escena muy divertida y ya veréis, hay que darse cuenta lo que dice él porque está como un niño con zapatos nuevos. Esto hará que el viaje nos resulte mucho más agradable. Sería mejor que dieses la luz. No veo lo que estoy haciendo. Nada de luz, que nadie se entere de que estamos de fiesta. Esto se me puede derramar. Pues derrámalo. No te apures. Emoción, risas, juegos. A lo mejor esto se convierte en una fiesta sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Ajá, aún no. ¿Cuándo? Antes bebamos un poco. Esto te hará salir pelo en el pecho. Nada de adivinanzas. Esta es una fiesta particular o puede unirse quien quiera. Es particular. Por favor, lárgate. Dolores, ¿tienes aún aquella botella de vermouth? Sí. ¿Para qué quieres vermouth? Con este whisky podemos preparar Manhattan's. Estupendo. ¿Manhattan's? Pero a estas horas... Dolores, trae la coctelera. Oh, Sugar. Estás estropeando mi sorpresa. Divertida, muy divertida la escena, muy divertida la película. Y siempre que, como digo muchas veces, siempre que la ponen por televisión, la tengo, comprada, claro. Pero cuando la ponen en televisión procuro verla porque te vas a pasar una hora y media agradabilísima. Bueno, está bien. También ponen un corte distinto al que todos pensamos. Claro, claro. Ese final de soy una mujer. Bueno, no soy una mujer, soy un hombre. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. El mítico final de la película. Las aventuras de Priscila, Reina del Desierto. Vamos rápidamente a repasar las cosas. Tres actores, Guy Pearce, Hugo Weaving y Terence Stamp, son tres drag queens que atraviesan el desierto australiano para hacer una actuación en un hotel perdido. Durante su viaje en un autobús que se llama Priscila, de ahí el nombre de la película, conocen a mucha gente que tienen reacciones encontradas ante el grupo y con una banda sonora fenomenal con temas de Villar People, Gloria Gaynor o Abba. Y a Kung Fu también le recordamos por Julie Naywar en 1995. Sí, esos son otros tres actores. John Leguizamo, Wesley Snipes y Patrick Swice. Aquí esos tres sí que no pegaban nunca como actores que hicieran The Drag Queen, pues hacen también The Drag Queen. Que ocurre algo parecido a la película anterior. Van en un coche, hacia un concurso de The Drag Queen en Hollywood, pero se los avería en medio de un pueblo. Entonces hasta que llega la pieza de repuesto tienen que estar esperando y la gente del pueblo que nunca habían visto unos The Drag Queen, pues entonces tienen que ver que no son diablos ni son como algo malo y entonces empieza una interacción con el pueblo también bastante divertida. Como decíamos, mucho, ¿eh? Se ha puesto a investigar Luis Alberto Jiménez y ha dicho, esto hay para varios días. Hay para varios, para varios. Pero hoy queríamos destacar algunos de esos, bueno, pues míticos en algunos casos, papeles de hombres, de actores, vestidos de mujer en el cine. Luis Alberto Jiménez, que nos volvemos a escuchar la semana que viene. La semana que viene. Hasta entonces. Hasta entonces.